Bueno, mi nombre es Roselín Alamilla Febles, soy de Venezuela y tengo 39 años. Bueno, mi relación con Galicia viene por parte de materna, mi abuela, mi abuela materna. Ella nació en Pontevedra, en Santa María de Jeve. A los 18 años se fue a Venezuela y de allí viene nuestra familia. A nivel general en Galicia siempre se ha tenido esa, se ha guardado ese arraigo a lo natural, a lo familiar, eso es tan bonito, pues, que era lo que a mí tanto me llamaba la atención. Yo tengo tres hijos, necesitaba poderle ofrecer a mis hijos un futuro y una oportunidad para poder vivir como yo quiero, que ellos vivan. El dormir teniendo la tranquilidad de que mis hijos están bien, de que tienen seguridad, de que tienen estudios, de que tienen futuro, de que tienen... Es que no tiene palabras para agradecerlo, es decir, la tranquilidad no tiene precio. Cuando se presentó las becas, fue una opción, pues, por supuesto que no podíamos dejar pasar. Además de una opción, la ayuda de emprendedores es mucho más. Esta ayuda te da un impulso para que tú puedas hacerlo por tus propios medios, para que puedas hacer algo tuyo. O sea, si tienes la idea, desarrollas la idea, también tienes los estudios, si vienes con las becas e hiciste algún máster. Todo eso es un cúmulo de cosas que te van a dar de la mano, que te van a ayudar, o sea, no las vas a conseguir en ningún lado. Pero creo que te impulsa a hacer las cosas como emprendedor. Nosotros nos sentimos totalmente atendidos, apoyados. Me recuerdo siempre, como anécdota, cuando estábamos solicitando la beca, siempre nos llamaban, estaban pendientes, que cómo estábamos, que necesitábamos algún trámite que faltaba, esto lo estás haciendo bien, esto es así. Siempre estuvo allí lo que era la Secretaría para cualquier duda y nos conocen. Es un trato muy personalizado. Es ese trato cercano que de repente en otros lugares no te toman como una persona más de una lista, sino que lo hacen mucho más cercano y eso es lo que nos hace falta cuando venimos de tan lejos, ¿sabes? Sin duda alguna lo volvería a hacer y sin duda alguna le diría que el que tenga la oportunidad, porque cumple con los requisitos, lo haga, tanto las becas como solicitarle la ayuda del estudiante. Gracias por ver el video.